Buenos días, tardes o noches. Yo soy Mr. Afton aquí en un nuevo video top, esta vez de los animatrónicos más odiados de Five Nights at Freddy's. Antes de empezar aclaro dos cosas, lo primero es que no contaré a los animatrónicos variantes del FNAF AR, pues esos merecen sus propios tops. Lo segundo es que el top no está hecho de manera totalmente subjetiva, pues tome en cuenta los comentarios y videos del fandom de FNAF. Ya sin más, empecemos con el top 8 de los peores animatrónicos de FNAF. El octavo lugar está Mr. Hipo de la Ultimate Custom Night, pues aunque no tiene un mal diseño ni es el más difícil de los mediocre Melodies. Cuando este te mata se suelta unos discursos que aunque interesantes, son muy largos y no pueden omitirse. Lo que no es una molestia para todos pero si para la mayoría. En el séptimo lugar encontramos a dos de los Nightmare. Y son Nightmarionette y Nightmare Balloon Boy. Tal vez en el FNAF 4 no sean precisamente los más difíciles pero en la UCN son los que pueden matarte más rápido que cualquier otro animatrónico, pues en el primer segundo de tu partida son capaces de matarte. En el sexto lugar está Vitered Foxy. Lo sé, seguramente es tu favorito, pero personalmente. Nunca he sido fan de Foxy. Y esta es una de las razones. Pues en el FNAF 2 es el animatrónico que más te mata. Pues con el pasar de las noches se vuelve más agresivo y te ataca más rápido. Pues mientras te encargas de mantener a raya a los otros animatrónicos, este solo necesita unos segundos para que te descuides y te ataque. En el quinto lugar he puesto a las minirinas tanto en Sister Location como en la UCN. Pues son de esos personajes que no te matan pero que se vuelven obstáculos molestos que no te puedes quitar de encima, literalmente. En Sister Location incluso te roban el oxígeno en durante las noches personalizadas, y hasta tienen una risa que es casi tan molesta como la de otro personaje que veremos más. Adelante. En el cuarto lugar está Diddy, de la Ultimate Custom Night. El cual es otro de esos personajes que no te matan, pero este hace algo peor que las minirinas. Y es que puede mandar hasta 6 animatrónicos a tu partida, sin que te des cuenta o saber siquiera cuáles son. Además de que no puedes hacer nada para evitarlo. Y canta algo que es bastante molesto para algunos. Que por cierto también. Recuerda a cierto personaje del que ya hablaremos después. En el tercer lugar veremos a los Staff Bots y todas sus variantes del FNAF Security Bridge. Considerados por todos como los peores personajes del juego. Pues estos pueden ser tanto un obstáculo como un peligro directamente. Lo que hacen más comúnmente es que te atrapan y avisan a los Glamrock de tu posición. Aunque si hay bugs puede ser peor, pues aunque no pases cerca de ellos te pueden atrapar, o. Delatar tu escondite. Además de que están por todas partes en el Pizzaplex. Otra cosa es que su diseño no tiren mucho de la esencia de Five Nights at Freddy's. En el segundo puesto están todos los Phantom del Five Nights at Freddy's 3. Un juego de por si malo, pero estos personajes son sin duda lo peor, aunque no te pueden matar con un Humpscare tienen muchas maneras de ser una molestia. Phantom Puppet por ejemplo. Cuando apareces se pone enfrente de la pantalla evitando que puedas hacer cualquier cosa. Hay algunos que incluso te hacen varios Humpscares en Combo, lo cual si puede matarte seguro hay uno en particular que odies más, o que te parezca más feo. Por eso todos están en este puesto. Llegamos al primer puesto, no hace falta decir quién es y por qué está aquí. Tal vez tú puedas decir que Balumbo y no es el animatrónico que más odias, pero si es uno de ellos, y ningún jugador podría decir lo contrario. Por ello incluso está aquí su hermana JJ también son animatrónicos que no te matan directamente, pero son responsables cuando te dejan sin posibilidad de defenderte. Sobre. Todo en la UCN donde si te descuidas ambos pueden quitarte la linterna y la posibilidad de usar las puertas de la oficina. Y lo último que quieres escuchar antes de morir es la maldita risa de Balumboi. En fin, espero les haya gustado el video, comenten cuál es el animatrónico que más odian. Y bueno ya sin más, dejen su like, suscribanse. Yo soy Mr. Afton y me despido.